La propuesta nace de la realidad, de la realidad tan fuerte que estamos viviendo con respecto al dengue y de la parsimonia, la verdad, como mínimo, por parte del gobierno provincial en cuanto a tomar cartas en el asunto y ocuparse de esta enfermedad que, bueno, que no es nueva en la provincia ni en la zona, todo lo contrario, ya es algo endémico. Como hemos visto que por decreto se declara la emergencia, pero bueno, un decreto no es lo mismo que una ley, por supuesto, por lo tanto, presentamos un proyecto de ley para que el gobierno provincial, específicamente el Ministerio de Salud, tome las medidas correspondientes porque la verdad que hay un número muy importante y creciente, además, lamentablemente, de casos de dengue y no solo de casos que van, que se enferman o que tienen distintas sintomatologías, sino también de muertes. Entonces, nosotros como legisladoras en este caso, bueno, me han acompañado otros legisladores, un legislador y legisladoras también a quienes me han acompañado en este proyecto que tiene que ver con la vacunación gratuita por parte de la provincia. Entonces, es una ayuda que estamos tratando de dar porque, bueno, que sea ley tiene otro peso, por lo tanto, se pueden tomar otras medidas. Y además, también hemos presentado por parte del Frente Grande, me han acompañado mis compañeros del Frente Chaqueño, un proyecto de ley que tiene que ver con solicitarle al INSEP, que es la obra social mayoritaria de la provincia, que también actúe y participe en cuanto a la prevención, en cuanto a todo lo que sea hacer algo que tenga que ver con paliar un poco esta situación. Bueno, entonces, lo que le proponemos es que el INSEP, como mínimo, facilite el 50% del costo de la vacuna a sus afiliados y afiliadas y así, por supuesto, ayuda, ¿no es cierto? Porque la verdad que son vacunas que son caras y son dos dosis, son dos dosis que hay que poner. La primera y como mínimo a los tres meses, la segunda dosis. Entonces, por supuesto, en coordinación con el Ministerio de Salud de la provincia y también nosotros, tanto en el proyecto de ley que solicitamos la gratuita para toda la ciudadanía del Chaco, como en este, que tiene que ver con el INSEP, solicitamos también la entrega de repelentes y la adhesión de los municipios que entiendan que es importante. ¡Gracias!